Para descomponer, nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así nos damos cuenta. Así que, entre 2 y queda 429, y como ya no termina en cifra par, ya no se puede entre 2. Para saber si es que se puede entre 3, la técnica es sumar las cifras. 4 más 2 más 9 resulta 15. Como 15 sí se puede entre 3 este número también, así que, esto entre 3 y resulta 143. Sumando acá las cifras queda 8, y eso ya no se puede entre 3, entonces este número tampoco. Tampoco se puede entre 5, porque no termina ni en 0 ni en 5. Tampoco entre 7, porque si lo divides entre 7 no va a salir exacto. Pero entre 11 sí. Así, si lo dividimos entre 11, va a quedar 13. Y 13 solo se le puede dividir entre el mismo 13, así. Entre 13 queda 1. Como ya quedó 1 al final, ahí termina, y ahora escribimos todo lo que quedó por este lado. Sería 2 por 3 por 11. O sea, una sola vez se escribe cada número en caso que aparezcan varias veces. Y en el exponente va el número de veces que aparece cada uno, pero cada uno aparece una sola vez, ¿verdad? Exponente 1, pero exponente 1 se sobreentiende que está. Así que, esta sería entonces la descomposición. Y estos 4 números que están acá en la base serían sus factores primos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!